Tema 3. Propiedades del trabajo adaptativo. Primera parte. De acuerdo a lo propuesto por Heifitz, el liderazgo tiene lugar en el contexto de problemas y desafíos. De hecho, tiene poco sentido describir el liderazgo cuando todo, y todos en una organización, marchan bien. Incluso cuando los procesos de influencia y autoridad serán omnipresentes en la coordinación de la actividad rutinaria. Además, no es cualquier tipo de problema para el cual el liderazgo se vuelve necesario y relevante como práctica. El liderazgo se vuelve necesario para las empresas y las comunidades. Cuando tienen que cambiar sus formas para prosperar o sobrevivir. Cuando operar de acuerdo con las estructuras, procedimientos y procesos actuales ya no será suficiente. A estos los llamamos desafíos adaptativos. Más allá de los problemas técnicos, para los cuales será suficiente la experiencia autoritaria y gerencial, los desafíos adaptativos exigen un liderazgo que involucre a las personas para enfrentar realidades desafiantes y luego cambiar esas prioridades, actitudes y comportamientos necesarios para prosperar en un mundo cambiante. Movilizar a las personas para enfrentar los desafíos de adaptación, entonces, está en el corazón de la práctica del liderazgo. En el corto plazo, el liderazgo es una actividad que moviliza a las personas para enfrentar un desafío inmediato. A mediano y largo plazo, el liderazgo genera nuevas normas culturales que permiten a las personas enfrentar una corriente constante de desafíos, realidades y presiones de adaptación que probablemente se presenten. Así, con una visión más amplia, el liderazgo desarrolla la capacidad de adaptación o adaptabilidad de una organización o una comunidad. El tema de la adaptabilidad cultural y la práctica del liderazgo que la genera es una gran frontera. En esta clase repasamos ocho propiedades del trabajo adaptativo. El liderazgo, anclado en el crecimiento y desarrollo adaptativo de una organización o comunidad, comienza con la comprensión de estas propiedades. Primero, un desafío adaptativo es una brecha entre las aspiraciones y la realidad que exige una respuesta fuera del repertorio actual, mientras que los problemas técnicos se pueden solucionar en gran medida con la experiencia actual. Los desafíos de adaptación no lo son en gran medida. Por supuesto, todo problema puede entenderse como una brecha entre las aspiraciones y la realidad. Lo que distingue los problemas técnicos de los desafíos adaptativos es si esa brecha se puede cerrar mediante la aplicación de los conocimientos técnicos existentes. Por ejemplo, un paciente acude a su médico con una infección y el médico utiliza su conocimiento para diagnosticar la enfermedad y prescribir una cura. Eso es un problema técnico. Por el contrario, un desafío adaptativo es creado por una brecha entre un estado deseado y la realidad que no puede cerrarse utilizando solo los enfoques existentes. El progreso de la situación requiere más que la aplicación de la experiencia actual, toma de decisiones con autoridad, procedimientos operativos estándar o comportamientos culturalmente informados. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad cardíaca puede necesitar cambiar su forma de vida, la dieta, el ejercicio, el tabaquismo y los desequilibrios que provocan el estrés nocivo. Para realizar esos cambios, el paciente tendrá que asumir la responsabilidad de su salud y aprender el camino hacia un nuevo conjunto de prioridades y hábitos. Segundo, los desafíos adaptativos exigen aprendizaje. Existe un desafío adaptativo cuando el progreso requiere una reorganización, en cierto sentido, de las propias formas de pensar y operar de las personas. La brecha entre las aspiraciones y la realidad se cierra cuando aprenden nuevas formas. Así, una consultora puede ofrecer un diagnóstico brillante y un conjunto de recomendaciones, pero nada se resolverá hasta que ese análisis y esas recomendaciones se vivan en la nueva forma de operar de las personas. Hasta entonces, el consultor no tiene soluciones, solo propuestas. Tercero, con los desafíos adaptativos, las personas con el problema son el problema y son la solución. Los desafíos adaptativos requieren un cambio en la responsabilidad de los hombros de las figuras de autoridad y la estructura de autoridad a las propias partes interesadas. En contraste con la resolución experta de problemas, el trabajo adaptativo requiere una forma diferente de deliberación y un tipo diferente de asunción de responsabilidades. Cuando se realiza un trabajo de adaptación, la responsabilidad debe sentirse de manera generalizada. En el mejor de los casos, una organización haría que sus miembros supieran que hay muchos problemas técnicos, para los cuales buscar respuestas en la autoridad es apropiado y eficiente, pero que, para el conjunto adaptativo de desafíos, buscar respuestas en la autoridad se vuelve contraproducente. Cuando las personas cometen el clásico error de tratar los desafíos adaptativos como si fueran técnicos, esperan que la persona con autoridad sepa qué hacer, retroceden y espera a ver si la conjetura resulta. Y con bastante frecuencia, cuando no es así, las personas se deshacen de ese ejecutivo y van a buscar otro, mientras operan bajo la ilusión de que, si tan solo tuviéramos el líder adecuado, nuestros problemas se resolverían. El progreso se ve obstaculizado por una dependencia inapropiada. Por lo tanto, una tarea importante del liderazgo es el desarrollo de la asunción de responsabilidades por parte de las personas interesadas en el problema. Cuarto, un desafío adaptativo requiere que las personas distingan lo que es precioso y esencial de lo que es prescindible dentro de su cultura. En la adaptación cultural, el trabajo es triple. Tomar lo mejor de la historia, dejar atrás lo que ya no sirve y, a través de la innovación, aprender formas de prosperar en el nuevo entorno. Por lo tanto, el liderazgo adaptativo es inherentemente conservador y progresista. El objetivo de la innovación es conservar lo mejor de la historia a medida que la comunidad avanza hacia el futuro. Al igual que en biología, una adaptación exitosa toma lo mejor de su conjunto anterior de competencias y descarta el ADN que ya no es útil. Por lo tanto, a diferencia de muchas concepciones actuales de los procesos de transformación cultural, muchos de los cuales son ahistóricos, como si uno comenzara todo de nuevo. El trabajo de adaptación, por profundo que sea en términos de cambio, honra la ascendencia y la historia al mismo tiempo que los desafía.